Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Me siento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ya en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ya en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Qué difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Recuerdo es mi vida nada queda Me siento solo, solo, solo Solo, 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 solo,odo Me siento solo, 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 solo Gracias por ver el video.